Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Presente Multimedios? Estamos aquí con el diputado Federico Madrazo Rojas, con quien nos viene aquí de visita en esta casa editorial a platicar un poco sobre el papel que va a jugar el Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados Local. ¿Qué tal diputado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí platicando con todos ustedes, platicando sobre muchos de los temas que queremos llevar ahora al Congreso del Estado. Pues cuéntenos, por primera vez va a haber una posición, digamos que más representativa del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado. ¿Cuál va a ser el papel de esta bancada? Fíjate que nosotros hemos comentado que buscamos ser una oposición muy propositiva, crítica porque hay muchas cuestiones en el Estado que no están funcionando bien y hay que ayudar a que éstas se puedan orientar y que tengamos buenos resultados. Hicimos antes de llegar a la Cámara un ejercicio inédito, sin precedente, en donde recorrimos los 17 municipios del Estado, en donde tuvimos reuniones que le llamamos nosotros Encuentros Ciudadanos, para recolectar precisamente cuál es el sentir del ciudadano, del que no tiene voz directa en el Congreso, y que nos dijeran qué temas son los que ellos quieren que desde el Congreso podamos impulsar. Y en ese sentido preparamos nuestra agenda legislativa para este primer periodo, 12 puntos específicos que queremos llevar al Congreso de temas muy ciudadanos que nos interesan desde ahí impulsar. Yo no tengo duda que va a ser un hecho sin precedente el ejercicio que se dio, pero sobre todo el avance que podamos tener en la presentación de estas iniciativas y por ello el trabajo que los diputados del Partido Verde vamos a tener sin duda en este Congreso. Un trabajo responsable, serio, muy crítico, sin ser comparsa de ningún partido ni del gobierno, y siendo muy objetivo con la ciudadanía, con la gente, de hacia dónde tenemos que ir avanzando para recuperar un orden, un rumbo, una dirección, que lamentablemente prácticamente en todos los rubros el Estado ha venido perdiendo de manera sistemática. Es uno de los primeros acuerdos un poco complicados, ¿no? El poder integrar las comisiones, pues fueron más de, en aproximadamente casi 12 horas, ¿no?, de discusión, y pues el día de hoy ya se dan a conocer formalmente las comisiones, las que les tocan al Partido Verde Ecologista, tres posiciones son las que le tocan, ¿no?, tres comisiones. Sí, fue un día largo, pero logramos entre todos cumplir, creo que de las primeras veces en presentar al Pleno, la integración de las comisiones. El Partido Verde ayer rechazaba la manera en la que se querían distribuir las comisiones, porque no correspondía a un criterio estrictamente proporcional a lo que número la fracción del Partido Verde tiene, y algo más importante, a los intereses que los miembros de la bancada del Partido Verde tienen en participar, de acuerdo a nuestra agenda, que nosotros sí tenemos. En este sentido, ayer no estábamos conformes ni satisfechos con lo que se estaba dando, y el día de hoy cambiamos nuestra postura toda vez que fueron escuchadas nuestras peticiones, en la lógica de que pudiéramos estar en la presidencia de cinco comisiones, y que pudiéramos tener siete secretarías. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cinco espacios de presidencias de comisión y los siete de las secretarías nos va a permitir de manera mucho más ágil sacar adelante los temas que la gente nos dijo que quería que presentáramos en el Congreso y que quería que impulsáramos. Porque al final del día de eso se trata. El legislador está obligado a ir a presentar leyes, ir a hacer un contrapeso del gobierno en turno, pero sobre todo de poder escuchar esa voz y de tratar de impulsar los temas que ahí nos interesan. Esa fue la razón por la cual en un hecho inédito es la primera vez que una tercera fuerza política del Estado logra presidir tantas comisiones en el Congreso, cinco de 27, y al mismo tiempo integrar tantas comisiones de acuerdo a los intereses específicos que el propio partido tiene en la ruta con los compañeros diputados para que podamos hacer una fracción muy sólida, cuestionada, compacta, pero lo más importante para dar resultados y cumplir el ciudadano. ¿Qué mensaje quiere dar usted o el Partido Verde Ecologista principalmente a los tabasqueños con esta postura que está asumiendo hoy en día? Decirles que no les vamos a fallar, que entendemos que la elección pasada fue una elección en donde el ciudadano nos dijo que hoy ningún partido tiene toda la confianza y la repartió proporcionalmente. Nos distribuyó su sentir a través de los votos a cada uno de nosotros. Nosotros como Partido Verde tenemos muy claro que la gente confía hoy en el Partido Verde, que hay mucha expectativa de lo que desde el Congreso y en los dos ayuntamientos que tenemos, tenemos que hacer, que tenemos que responderle, que tenemos que trabajar, que tenemos que rendir cuentas, que tenemos que dejar a un lado el conflicto, que tenemos que dejar a un lado la cerrazón, que tenemos que privilegiar el acuerdo, el diálogo, la inclusión, las propuestas de la gente y sobre eso dedicarnos todo y todos los días a trabajar. Nuestro compromiso hoy lo reafirmamos que es el pensar en Tabasco, pensar en grande para que este Estado pueda avanzar, en ayudar a salir de una parálisis no solamente legislativa, sino del Estado que tenemos y decirle a todos que vamos a ser factor para que el Estado avance. Hoy tenemos que aprender a trabajar con todas las fuerzas políticas, tenemos que aprender a respetarnos entre todos y tenemos que, sobre todo, aprender a incluir al que piensa diferente para que eso nos permita de una vez por todas salir de una falsa encrucijada de que si le va mal a los gobiernos, sean municipales o sean estatales, le va bien a los partidos de oposición. Nosotros queremos que al gobierno del Estado le vaya bien, pero nosotros entendemos que tenemos que coadyuvar y hacer el papel que a nosotros nos corresponde para que a Tabasco le pueda ir bien. Ahora, ¿qué significa para ti en lo particular pertenecer a una legislatura? Pues suena, desde un principio ha suenado muy interesante, donde hay un exgobernador, donde pues la mayoría, bueno, gran parte de los legisladores pues tienen ya la experiencia de haber sido antes, legisladores, en el caso del PAN, pues este, Silvestre Álvarez, fue coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en su momento, Manuel Andrade, entre otros personajes, ¿qué significa para ti pertenecer a esa legislatura? Es una gran oportunidad porque hay una mezcla entre todas las fracciones de experiencia, de trayectoria, de oportunidades, tanto de aprender como para que podamos hacer entre todos que temas específicos, que hay un rezago, podamos avanzar. El gran reto hoy es ponernos de acuerdo entre todos, mandarle un mensaje a la ciudadanía de que entendemos que ahí hay talento, que hay capacidad, que hay juventud, que hay experiencia, pero que si no podemos de nuestra parte, si no ponemos voluntad, difícilmente vamos a poder avanzar. Nosotros al interior de la fracción del Partido Verde estamos muy contentos de estar ahí, muy honrosos de tener esta oportunidad para dedicarnos, insisto, todos los días, a trabajar, a chambear para que Tabasco pueda avanzar. Es una enorme oportunidad que vamos a ver aprovechar, pero para dar resultados, cumplir el ciudadano, cumplir nuestra agenda, y entonces sí, demostrar a la gente que sí es posible hacer una política diferente a como nosotros lo hemos venido diciendo y sosteniendo. Viene otro encontronazo con los diputados, porque también habrá cotos de poder entre los partidos políticos o las fracciones parlamentarias. ¿Qué papel va a jugar el partido? ¿Qué direcciones aspira el partido tener en esta legislatura? Mira, yo creo que la manera en la que se reparten las comisiones, nosotros siempre buscábamos que fuera de manera equitativa y en función a un criterio que atendiera a cuántos diputados tiene cada una de las fracciones para que en función de eso se otorgara proporcionalmente el reparto de comisiones. Nosotros creemos que esa es la manera más justa de poder llegar a acuerdos, teniendo un punto de partida donde todos estemos mínimamente satisfechos. Y como tú decías, lo de ayer y lo de hoy es un presagio de lo que viene. Yo creo que es momento de construir, es momento de acordar. Nosotros no le apostamos a una dirección en específico, sino le apostamos a que los que lleguen, del partido que sea, verdaderamente tengan los perfiles para que puedan estar ahí desempeñando un trabajo profesional y que no sean ellos los que generen una parálisis legislativa. Hoy el reto no es poder como partidos dar empleos en el Congreso, sino el reto es tener un Congreso funcional, un Congreso que haga que los diputados podamos agilizar nuestro trabajo legislativo, que cada una de las direcciones administrativas, finanzas, de apoyo legislativo, de seguridad y de todas las que hay en el Congreso, que entiendo son 14, que puedan verdaderamente funcionar para lo que fueron creadas, para la utilidad que tienen y que no sea un coto específico solamente de los partidos para que podamos ahí disponer de algunas plazas, de algunos apoyos, para cumplir y cubrir algunos apoyos de campaña. Yo le apuesto más a que podamos revisar a partir de mañana los perfiles de cada uno de los que tengan que integrar las diferentes direcciones, para que en función a trayectoria, experiencia y a capacidad, podamos los partidos decidir, insisto, e irnos con los mejores hoy. Hoy, si no buscamos participar y darle la oportunidad de los espacios a los mejores, a los que pueden realizar el trabajo, sin importar el origen y sin importar si trae alguna recomendación o no, no vamos a estar avanzando en nada. Y Tabasco, insisto, y el Congreso tenemos que avanzar para poder construir este tipo de acuerdos. ¿Qué opinión le merece el hecho de que hoy, en la sesión, la diputada Yolanda Rueda, de la fracción parlamentaria del PRI, propuso un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política tome en cuenta la paridad de género en las designaciones de estos nombramientos? Bueno, nosotros apoyamos la propuesta de la diputada. Creemos que ya hay precedentes importantes. Ya vivimos todos los partidos la interpretación de la ley, en el sentido de las candidaturas, de los espacios, que tiene que ser de manera vertical, tanto en los ayuntamientos, que tiene que ser de manera horizontal, es decir, uno sí y uno no, para hombre y para mujer. Entonces, yo creo que tenemos que ser congruentes, y por eso nosotros en la fracción del Partido Verde apoyamos a la diputada para que esa fuera la integración, aunque en el Pleno fue una decisión que no se aprobó. Es de llamar la atención cómo incluso quien preside la Comisión de Equidad y Género tampoco apoyó dicha propuesta. Yo creo que son de las cosas que tenemos que ir trabajando, señalando, marcando, porque son los nuevos ritmos que tenemos que actualizar, insisto, para que el Estado pueda avanzar. Y sobre la propuesta también que hizo el diputado Manuel Andrade del PRI, también, en hacer las reformas a la ley orgánica del Poder Legislativo, entre ellas la creación de la figura de un contralor interno, que no dependa de las fracciones, sino que dependa principalmente del Pleno del Congreso, con mayoría calificada y, entre otras cosas, el eliminar los descuentos económicos a los diputados faltistas. Yo creo que hay algunos puntos de la iniciativa que propone el diputado Manuel Andrade que yo considero que son muy útiles. Por ejemplo, que la Contraloría no dependa de la Junta de Coordinación, sino que dependa del nombramiento, más bien, del Pleno, me parece una postura muy sensata que tenemos que trabajar, que tenemos que avanzar. Yo parto del hecho que ninguna ley es totalmente acabada. Todas las leyes son perfectibles, todas las leyes se tienen que ir mejorando de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. No obstante que esta ley es prácticamente nueva, que se estrenó el primero de enero, tenemos que trabajar para ella. Tenemos, yo ahí no coincido en que si no vamos a trabajar en el Pleno y en la Comisión, pues que no nos paguen. Diputado, que no vaya, que no cobre. Yo creo que eso nos pasa en cualquier otro empleo que la ciudadanía puede tener. Si no vas, no te pagan. Y son de las cuestiones que tenemos que ir revisando. Pero hay cuestiones positivas. Por ejemplo, el diputado Andrade hablaba de la importancia que queda establecido en la ley, que en el reparto de comisiones y creo también de áreas administrativas, pueda ser un reparto equitativo entre todas las fracciones parlamentarias para que no haya una gandalle de nadie. Tenemos que entender, si el voto ciudadano no le da mayoría a un solo partido para tener todo, pues no tenemos por qué en una mala integración o una mala negociación darle todo a ese partido y dejar excluidos a los otros. Hay puntos muy importantes que nos van a permitir hacer más perfectible, hacer más ágil la ley, dar más tiempo para que en la propuesta en rectificación de hechos, en las discusiones, podamos tener más tiempo para debatir. Y bueno, habrá que revisarla y nosotros le damos la bienvenida a esa ley, a esa propuesta de ley, para que se pueda discutir en comisión y en los puntos que consideremos que son necesarios, poderla impulsar para hacerla más ágil. Último preguntarle, en parte, ¿cuáles serán las prioridades en este primer periodo ordinario de sesiones del Partido Verde? Bueno, tenemos una agenda muy clara, son 12 puntos que vamos a arrancar. A partir de las próximas sesiones comenzaremos a presentar una serie de iniciativas. Tiene que ver con la creación de una Procuraduría de Protección del Medio Ambiente. Tiene que ver con una Fiscalía Anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, que es uno de los grandes lastres que tenemos. Tiene que ver también con un vale de primer empleo, para que todos aquellos que den un empleo formal a jóvenes que estén terminando su educación media superior, puedan recibir este vale, en el cual podrían canjear las personas que los contraten y que estos reciban un incentivo fiscal. Y aquí vamos a ayudar a la gente que está dando el empleo, a que de alguna forma pueda deducir la curva de aprendizaje que un joven necesita tener para poder hacer igualmente productivo. Y creo que es uno de los temas que más tenemos que impulsar, que trabajar. Otro tema es una propuesta tal cual la ley de salud lo marca, un vale en materia de salud, para que si los medicamentos o las consultas que por ley el Estado te tiene que brindar en materia de salud, no te están siendo cubiertas por incapacidad, no te están siendo cubiertas por falta de voluntad. El gobierno está obligado a pagártelas. Hay estados donde esto ya está funcionando con mucho éxito, como es el caso de Puebla, por ejemplo, en donde en materia de medicamentos, todas las medicamentos del cuadro básico, que no son capaces de dotarte en los hospitales públicos, te dan un vale y las puedes ir a canjear en las farmacias determinadas. Son de los temas que tenemos que ir avanzando. Vamos a buscar la eliminación, o más bien la creación, de la afirmativa ficta. Todos los trámites que se van a los ayuntamientos que no te respondan en los plazos de ley, van a obligar, o van a querer decir, que la respuesta es positiva para el ciudadano que está presentando dicha propuesta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un tema de construcción o de remodelación, en lugar de que el ayuntamiento tarde seis meses, un año en darte un permiso, si aquí en el plazo que marca la ley no te contestan si se aprueba o se rechaza, en automático esa propuesta se entiende en que fue aprobada. Y así tenemos otros temas que vamos a ir presentando durante el primer periodo de sesiones para agotar los doce puntos que son la prioridad que encontramos en la agenda ciudadana, para que en este sentido podamos darle salida a los doce temas principales de nuestra agenda ciudadana. Otro tema, por ejemplo, que también es muy importante para nosotros es la revocación de mandato. Aquel ejecutivo estatal que no tenga el apoyo popular por la incapacidad de haber dotado de seguridad, por diferentes maneras que haya perdido esa popularidad, pueda ser quitado a la mitad de su gobierno, sea un trienio o sea un sexenio, para que podamos ir a otro proceso en donde no tengamos que esperar tres o seis años a que malos funcionarios tengan que agotar su administración para poder salir del bache. Hay una serie de innovaciones que vamos a querer presentar, que vamos a invitar a todos los otros diputados a que las enriquezcan. Sabemos muy bien que no tenemos la verdad absoluta, pero tenemos también muy claro que tenemos todo el deseo y toda la voluntad de poner nuestro grano de arena para que las cosas avancen, que se enriquezcan los proyectos y que podamos ir avanzando en los temas que a la gente le interesa. ¿Con qué mensaje dejarías a los tabasqueños con respecto al inicio de esta nueva legislatura y el papel del Partido Verde Ecologista? Bueno, decirle a los ciudadanos que vamos a trabajar siempre en beneficio de la gente, que vamos a defender los intereses de todos los ciudadanos, que hoy el ser oposición nos va a permitir con toda libertad poder, sin distingo de partidos con los que habría que generar algún acuerdo, alguna alianza, poder impulsar los temas que la gente le tiene. Hoy llegamos con el firme compromiso de avanzar, de trabajar, de conciliar y de dar resultados. Decide a todos los tabasqueños que no les vamos a fallar, que vamos a implementar esta nueva forma de hacer política que hemos dicho y vamos a ayudar y abonar a reconstruir entre todos los partidos políticos para que el Estado no siga quedándose en el rezago y podamos estar a la vanguardia, siendo competitivos y trayendo progreso hacia el Estado.